Buenos días, señoras y señores, jóvenes graduandos. Es un gran placer encontrarnos esta alegre mañana para celebrar la segunda graduación de nuestro programa Creciendo, de formación de jóvenes líderes comunitarios, en esta ocasión cumpliendo nuestro compromiso con 23 jóvenes de las poblaciones vecinas. El programa nació con el objetivo de capacitar los relevos generacionales del liderazgo comunitario y a la vez completar la formación integral de nuestros jóvenes y brindarles apoyo financiero para cursar una carrera universitaria. Hemos implementado esta iniciativa para asegurar que jóvenes sobresalientes de las comunidades rurales tengan las mismas oportunidades de educación de calidad que tienen los de las zonas urbanas. Con este programa les brindamos una formación complementaria y orientada a ganar y fortalecer habilidades para la vida en cualquier espacio en que se desenvuelvan. El programa les ofrece herramientas que les permiten desarrollar destrezas como guías en sus respectivas comunidades, en sus familias y en su vida profesional y social. Los candidatos al programa son propuestos por cada comunidad y nuestro Departamento de Responsabilidad Social realiza una depuración para elegir a los que llenen los requisitos, siendo el principal su compromiso de llevar con buenas notas los estudios universitarios. Los 23 jóvenes de ambos sexos, de 18 a 21 años, proceden de las nueve comunidades cercanas a la minera, La Minita, Bonaíto, Rancho Nuevo, Ato Viejo, Caribe, El Verde, Jayaco, Palmarito y Peñaló. Desarrollado desde 2016, el programa dispone de un fondo de 3.1 millones de pesos y ha tocado en sus dos promociones a 34 jóvenes. La minera les brinda apoyo económico mensual para que puedan terminar sus estudios y los involucra en programas de capacitación que les permiten ingresar como empleados de la misma empresa si esta es su decisión. Hoy nos sentimos orgullosos de todos ustedes porque han completado felizmente esta etapa formativa y la sociedad está deseosa de recibir sus frutos. Desde Falcón, perdón, les deseamos el mayor de los éxitos a los jóvenes graduando y deseamos que sean siempre muy felices. Recordemos lo que vimos en la charla, la clave del éxito. Tener éxito es lograr lo que quieres. Ser feliz es querer lo que logras. Así que valoren y disfruten mucho este logro y sigan acumulando muchos logros más. Enhorabuena.